¡Bienvenidos de nuevo a Happy Quiz! ¡Adivina la película por sus emojis! ¡Vamos! Pero antes, suscríbete para que puedas disfrutar de más quiz. ¿Qué película es? ¡Muy bien! Es Blancanieves y los 7 enanitos. ¡Súper fácil para calentar! ¡Continuemos! ¿Sabes qué película es? Un castillo, una princesa y un ratón. ¡Claro que lo sabe! ¡Muy bien! Es la cenicienta. ¡Continuemos! ¡Adivina la película! Unas olas, una niña y un cangrejo. ¡Muy bien! Es la sirenita. ¡Continuemos! ¡Adivina la película! Un paisaje, un león y una corona. ¿Sí sabes cuál es? ¡Muy bien! Es el rey león. Si te está gustando este juego, ¡continuemos! ¿Qué película es? Un hada, unas estrellitas y un niño. ¡Adivina la película! ¡Muy bien! Es Peter Pan. ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Un árbol, una princesa y mucha nieve! ¡Muy bien! Es Frozen. ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Un genio, un castillo y un mono! ¡Claro que sabes cuál es! ¡Muy bien! Es Aladín. ¿Sí te gusta Aladín? ¡A mí me encanta! ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Un elefante, una estrella de magia y un circo! ¡Claro que sabes cuál es! ¡Muy bien! Es Dumbo. ¡Continuemos! ¡Adivina qué película es! ¡Un ratón, una pasta y un plato de comida! ¿Sí sabes cuál es? ¡Muy bien! Es la dama y el vagabundo. ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Un paisaje, unas hojas y unas flores! ¡Muy bien! Es Pocahontas. ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Un micrófono, una guitarra y una estrella de magia! ¿Sí sabes cuál es? ¡Muy bien! Es Cam Rock. ¿Sí viste Cam Rock? ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Un lobo, un señor y un árbol! ¿Sí sabes cuál es? ¡Claro que sí! Es el libro de la selva. ¡Continuemos! ¡Mira bien estos emojis y adivina la película de Disney! ¡Sí! Es la bella y la bestia. ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Un gorro de magia, un conejo y... ¿Tú ya sabes qué es? ¡Muy bien! Es Alice en el País de las Maravillas. ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Un perro, un candado y una casa! ¡Sí sabes cuál es! ¡Muy bien! ¡Es Robin Hood. ¡Continuemos! ¡Continuemos! ¡Adiivina esta película! ¡Adiivina esta película! ¡Continuemos! ¡Adiivina esta película! ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Me imagino que ya sabes cuál es! ¡Sí! ¡También tenía en mi mente Cards! ¡Escríbeme la respuesta en los comentarios! ¡Continuemos! ¿Sí sabes qué película es? ¡Esta película está haciendo tendencia ahora! ¡Muy bien! ¡Es Intensamente! ¡Continuemos! ¡Adivina la película por sus emojis! ¡Míralos bien! ¡Muy bien! ¡Es desencantada! ¿Sí la viste? ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Un gatito! ¡Notas musicales! ¡Huellitas! ¡Muy bien! ¡Son los Aristogatos! ¡Continuemos! ¿Sí sabes qué película es? ¡Creo que ya sé cuál es! ¡Sí! ¡Es Lilo y Stitch! ¡Me encanta Lilo y Stitch! ¡Adivina la película! ¡Muy bien! ¡Es Zotopía! ¡Una película muy famosa! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Un globo, una casa y un viejito! ¡Me imagino que ya debes saber cuál es! ¡Muy bien! ¡Es Up! ¡Continuemos! ¡Adivina esta película! ¡Una araña, un hombre y una telaraña! ¡Si ganas, te deben una pizza! ¡Muy bien! ¡Es Spider-Man! ¡Un nuevo! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Muy bien! ¡Stinkerbell! ¡Si la adivinaste de primero, te deben unos chocolates! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Mira bien! ¡Muy bien! ¡Reclama tus chocolates! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Si es Ratatouille! ¡Si viste Ratatouille! ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Sí! ¡Son Piratas del Caribe! ¿También te gusta Piratas del Caribe? ¡A mí me encanta! ¿Qué película es? ¡Por supuesto que sí! ¡Es Coco! ¡Muy fácil! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Un robot, una niña y un planeta! ¡Muy bien! ¡Es Big Hero 6! ¡Continuemos! ¡Adivina esta película! ¡Piensa! ¡Muy bien! ¡Es Wall-E! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Si ya sabes cuál es! ¡Muy bien! ¡Son los increíbles! ¡Continuemos! ¡Adiivina la película! ¡Un cohete, un astronauta y un juguete! ¡Claro que sí! ¡Toy Story! ¡Definitivamente todas esas películas me encantan! ¿Qué película es? ¡Escríbeme en los comentarios qué película te gusta más! ¡Muy bien! ¡Es Monster Inn! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Súper fácil! ¡Claro que sí! ¡Es Buscando a Nemo! ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Una tortuga, una playa en el mar y una canoa! ¡Claro que sí! ¡Es Moana! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Excelente! ¡Es Raya y el último dragón! Si te está gustando este juego, dale like y comenta. ¿Qué película es? ¡Muy bien! ¡Es Bambi! ¡Continuemos! ¡Adivina esta película! ¡Un castillo, un unicornio de rodar y un hada! ¡Muy bien! ¡Es Enredados! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Claro que sí! ¡Es Mulán! ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Muy bien! ¡Es Hermano Oso! ¿Ya la viste? ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Un mago, una escoba y un ratón! ¡Muy bien! ¡Es Merlín el encantador! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Un castillo! ¡Como de dormir! ¡Y una rosa roja! ¡Claro que sí! ¡Es la bella durmiente! ¡Súper fácil! ¡Continuemos! ¡Adivina la película! ¡Unas huellitas de perrito! ¡Una casa! ¡Y tú ya sabes qué es! ¡Muy bien! ¡Es Oliver y su pandilla! ¡Continuemos! ¿Qué película es? ¡Un gorro de magia! ¡Un conejo! ¡Y un arco iris! ¡Muy bien! ¡Es fantasía! ¡Continuemos! ¡Adivina qué película es! ¡Mira bien! ¡Muy bien! ¡Es Buscando a Dory! ¡Continuemos! ¡Qué película es! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Es Ralph rompe internet! ¡Continuemos! ¡Y esta es la última! ¡Qué película es! ¡Muy bien! ¡Es valiente! ¡Espera que te haya encantado este juego! ¡Suscríbete! ¡Dale like! ¡Y comenta! ¡Para que puedas salir en mi siguiente video! ¡Y te dejo más videos quiz! ¡Que estés muy bien! ¡Chao, chao!